otra ocurrencia de petro transporte gratis y luz cara por whisky y hierbo verdes alvarez aunque ignoro si son productos de las epifanías que súbitamente le sobrevienen según confiesa en su autobiografía o del más frío cálculo político para incidir en una la coyuntura del momento o de su imperfecta formación de economista o de todas a la vez las ocurrencias cotidianas de gustavo francisco sobre asuntos económicos no dejan de sorprenderme y me causarían sólo hilaridad si no fuera porque el hombre es nuestro presidente los gastos anuales de transmilenio bogotá bordea los nueve millones de pesos el consumo nacional de electricidad está en 75 millones de kilovatios horas anuales de los cuales bogotá se lleva un 25% es decir 18 mil 750 millones de kilovatios hora año dividir ese gasto entre ese consumo arroja un incremento de 480 pesos anuales por kilovatio o 40 mensuales con las tarifas de agosto esto implica un aumento del 13 por ciento en el estrato 1 11 por ciento en el 2 6 por ciento en el 35 en el 4 y 4 en el 5 y el 6 una típica familia bogotana con un consumo medio de 300 kilovatios por hora a mes pagaría 12 mil pesos adicionales por su electricidad y la canasta familiar de los pobres la electricidad pesa poco más del 35 por ciento lo que significa que ese incremento del 13 por ciento en el medio punto del costo de dicha canasta eso sin contar el impacto indirecto de mayor precio de la electricidad en efecto la electricidad es el bien básico por excelencia es decir un bien que es insumo todo y que por tanto el alza de su precio afecta el de todos los demás bienes de forma directa e indirecta está fuera del alcance de esta nota un análisis detallado de la matriz de insumo producto para estimar ese efecto pero es claro que los precios de los productos industriales aumentarán que se elevarán los costos del comercio de los restaurantes la hotelería y en general todos los servicios sobre la producción agrícola en los efectos directos menor pero se impacta toda la cadena de comercialización luxemburgo es un país de 2.586 kilómetros cuadrados de extensión 640 mil habitantes y 135 mil dólares de pib per capita hay el transporte público y gratuito y es en donde le vino a gustavo francisco en la ocurrencia de aplicar este sistema en bogotá basta añadir que luxemburgo no tiene una presión fiscal del 40 por ciento que le permite la financiación del transporte y otros servicios colectivos no hay subsidio sin que pago por medio de los impuestos la propuesta de gustavo francisco como tantas cosas suyas tiene algo de inmoral por la justificación para hacer esto el indisciplina de los usuarios de transmilenio que no quieren pagar la tarifa es absurdo justificar una política pública de tal envergadura en un comportamiento criminal que las autoridades son incapaces de controlar en medellín no hay colados y se tiene una estructura tarifaria que permite cobrar muchos más bajos estudiantes personas mayores y usuarios frecuentes de bajos ingresos en medellín un trabajador de salario mínimo cubre con el subsidio de transporte o recarga de 70 mil pesos de tarjeta cívica a la tarifa de uso frecuente y eso lo alcanza para todo el mes pero también es inmoral frente a los taxistas y los buseros pues se les montaría una competencia leal arruinadora quien querrá usar un taxi o un bus cuando puede montarse el transmilenio a tarifa cero afortunadamente la propuesta de gustavo francisco es inaplicable pues los usuarios de los servicios públicos no estará obligados a pagar todo lo que se cobre anexo su factura de electricidad los usuarios tienen el derecho amparado por la corte constitucional de pedir al prestador de servicios la separación de la factura de electricidad y pagar sólo esto